Bueno, nos acompaña el licenciado Alejandro Bassi, coordinador de la Comisión de Discapacidad del Colegio de Psicólogos. Licenciado, ¿cómo está? Buen día. ¿Cómo le va? Bueno, días pasados veíamos cómo en todo el país prácticamente se realizaba una manifestación por el tema de la limitación a la cobertura por discapacidad. ¿Qué podemos decir desde aquí? Bueno, hasta ahora por lo menos la superintendencia se comprometió con la Comisión Nacional de Discapacidad a volver a cubrir todas las prácticas. La duda y el riesgo que queda es que los fondos para financiar que se reintegraban a las obras sociales se redujeron bastante con el nuevo programa Sur. O sea, la duda es cómo van a ser las obras sociales para solventar esos gastos y si alguno en el futuro no podrá ser trasladado a los padres, con coseguros o alguna de estas cosas. Entonces en este momento, digamos, los padres están movilizados. Ayer a la noche hubo una manifestación de los padres en frente del patio Olmos y son estas dudas, ¿no? Que esto se va a saber a fines de noviembre, digamos, porque esta resolución, la 1200, que modificaba el sistema de reintegros en las prácticas de discapacidad, HIV, oncológicos, trasplantes, está suspendida hasta el 30 de noviembre. Así que estamos todos atentos viendo a ver qué va a pasar el 1 de diciembre y cómo se van a cubrir, ¿no? La verdad que abre bastante incertidumbre porque no hay nada claro todavía. Claro. Habrá que esperar entonces, por lo menos un mes más. Hasta fin de mes, sí. Las dudas son también en estas épocas de diciembre, digamos, en donde los pacientes ya casi no tienen tratamiento. Entramos en vacaciones, es que, ¿qué puede pasar ahí, sí? Donde la gente, digamos, no está ahí. Así que se presenta un 2013 con bastante incertidumbre. Sí. Manteniendo en cuenta el tema de las coberturas de las obras sociales, ¿no? Que son tan importantes. A veces uno se encuentra con cada caso particular y con cada situación en particular que uno dice, bueno, esto no lo cubre la obra social. Y realmente gente de escasos recursos, o sin llegar a tener escasos recursos, muchas veces no se puede, pero hay tratamientos que son muy costosos. Los tratamientos son muy costosos, digamos, en discapacidad, sobre todo porque son en tiempos prolongados, ¿no? Uno a veces habla de 10, 15, 20 años o más a veces, ¿no? Y pacientes que necesitan tratamiento durante toda la vida. Entonces, sí, digamos, es una alerta. Ya hay obras sociales, por ejemplo, que están disminuyendo los montos que cubren, ¿no? Para que el Estado les reintegra. O sea, que estamos en una situación así como medio de incertidumbre y peligrosa. Porque ya se ha empezado a ver algunos efectos, ¿no? ¿Qué tarea específica es la que cumplen ustedes en el Colegio de Psicólogos de esta Comisión de Discapacidad? Nosotros, digamos, lo que hacemos es tomar toda... A ver, toda la parte de salud mental para que tenga cobertura fuera de las PMO tienen que tener un certificado de discapacidad, ¿sí? Con lo cual, digamos, gran parte de la población de salud mental está bajo, digamos, este sistema de cobertura de discapacidad, ¿no? Los que tienen la suerte de tener obras sociales, digamos. Entonces, nosotros, digamos, estamos continuamente, digamos, como vigilando y viendo esto y tratando de dar soluciones en los temas, digamos, que tienen que ver con todo lo que sea las prestaciones y que las prestaciones, a ver, no pierdan categoría, por decirlo de alguna forma, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, hoy en Córdoba pasa con la ley de salud mental, muy lindo, muy lindo, pero no hay recursos, digamos, para hacerlo. Entonces, bueno, digamos, nosotros lo que hacemos es más o menos tratar de dar soluciones, manifestarnos sobre esto, tratar de dar opiniones, ver los contactos, digamos, hacer circular la información, asesorarnos, asesorar muchas veces. Y de reconocer la verdadera situación por la que se han atravesado. Sí, porque muchas veces también, por ejemplo, con el tema de discapacidad, digamos, hubo lugares donde dijeron que los padres ya tenían que pagar el 50%, que tampoco están así. Entonces, muchas veces, digamos, son temas muy delicados, porque son áreas de la población muy vulnerables que muchas veces también se los utiliza para uno o para otro lado, ¿no? Sí, 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 eso es muy cierto. Entonces, la idea es tratar de dar la verdad y conseguir, digamos, por lo menos que los derechos que tenían no se vulneren, pero que tampoco se los use. Bueno, Alejandro Bassi, muchas gracias por estar con nosotros y por ayudarnos a aclarar todos estos temas. El licenciado Alejandro Bassi es coordinador de la Comisión de Discapacidad del Colegio de Psicólogos y ha estado con nosotros hablando acerca del tema de la limitación a la cobertura por discapacidad. Muchas gracias.